Ahí va Miramos, vamos Ahí va Franco, Cindy Ahí va, ahí va, vamos todos juntos acompañados por esta orquesta Fuerte, fuerte, fuerte Todos de pie y agitamos las banderas Agitamos el corazón Recordamos a los que nos han acompañado a lo largo de la vida El himno nacional argentino Oh Jampada Oh Jampada 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 ¡Vamos! 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 Morando siempre, y a ti A todos los niños no había morido A todos los niños no había morido A todos los niños no había morido ¡Felicidades! ¡Viva el diablo! ¡Salud y viva!